Bienvenidos niños y niñas a una nueva sesión de aprendizaje de la asignatura de ciencias sociales cuarto grado. El tema del día de hoy son primeros auxilios. Yo soy la docente Gatti Yulisa Reyes. Expectativa de logro. Valoran la importancia de los primeros auxilios para la conservación de la integridad personal. ¿Qué aprendimos anteriormente? ¿Qué recuerdan acerca del tema anterior? Muy bien niños. Hemos recordado el tema anterior. Recomendaciones para evitar el contagio de COVID-19. ¿Qué puedo hacer para protegerme del nuevo coronavirus y otros virus respiratorios? Lávate las manos frecuentemente. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado. Evita tocarte los ojos, la nariz, la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Usa pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralo tras su uso. Si presenta síntomas respiratorios, evita el contacto cercano con otras personas. El tema del día de hoy son los primeros auxilios. Como pueden observar, tenemos una ambulancia que simboliza emergencia. Primeros auxilios, el botiquín, que son los implementos que se deben de utilizar. Y una enfermera, que es la que nos atenciona, en un centro médico. Primeros auxilios, el botiquín, que son los primeros auxilios, agua embotellada, alimentos no perecibles, útiles de aseo, mantas y ropa de abrigo, linternas y silbato, cuchilla, multiusos, radio o pila, documentos y duplicado de llaves. Primeros auxilios en situaciones de emergencia. Consejos para evitar accidentes en el hogar. Elementos de llama libre, como las velas, no deben quedar desatendidos. Los mangos de sartenes y cacerolas deben quedar hacia adentro. Niñas y niños no pueden jugar en la cocina. Para evitar caídas, se debe mantener el suelo libre de obstáculos, sin superficies resbaladitas. Las intoxicaciones se pueden prevenir guardando los envases etiquetados fuera del alcance de niños y niñas. Revisar que las instalaciones eléctricas estén en buen estado para evitar las electrocutaciones. Elementos como las piletas deben estar bien empotrados y asegurados para que no caigan y produzcan lesiones importantes. Otros primeros auxilios que debemos conocer. ¿Qué hacer en caso de heridas? ¿Y qué hacer en caso de quemaduras? En caso de heridas, evitar el contacto con la sangre. Presionar la herida para detener la hemorragia. Limpiar la herida con agua corriente. Secar la piel alrededor sin tocar la herida. Cubrir la herida con un apósito estéril. ¿Qué no debemos hacer con las heridas? Frotar la herida para quitar la suciedad. Poner vendajes apretados para tapar la herida. Posponer la visita al hospital si es necesaria sutura. Cauterizar, quemar la herida. Poner antisépticos, pomadas o antibióticos sobre la herida. Usar algodón y alcohol. Intentar extraer un cuerpo extraño de la herida. En caso de quemaduras, recuerden no despegar la ropa o accesorios que hayan quedado adheridos a la piel. Lavar con abundante agua la zona afectada. Lavar con agua limpia de la que se usa para beber. No usar agua fría. No debemos aplicar hielo. Tapar la zona con un paño limpio, humedecido, para aislar del medio ambiente. Nunca reventar ampollas, ya que el líquido que tienen está estéril y protege de infecciones. No aplicar crema, pasta dental, ni nada que no haya indicado el médico. En caso de caída y despegar. ¿Qué debemos hacer en caso de caída? No mueva al niño y llame para pedir ayuda de emergencia al 911 si el niño puede haberse lesionado gravemente la cabeza, el cuello, la espalda, la cadera o los músculos. ¿Está inconsciente o perdió el conocimiento por corto tiempo? ¿Tiene dificultad para respirar? Llame a un médico o busque atención médica si el niño no deja de llorar, está muy adormecido y es difícil despertarlo, se irrita y es difícil tranquilizarlo, vomita más de dos o tres veces, se queja de dolor en el cuello o la espalda, se queja que el dolor es cada vez mayor, no camina normalmente. Si usted cree que puede mover al niño de manera segura, abrace al niño y consuélelo hasta que deje de llorar. Aplique una compresa fría o una bolsa de hielo sobre las construcciones o moretones. Dele acetaminofén para calmar el dolor. En caso de fiebre, la fiebre es un signo que se debe termometrar. Ante un pico de fiebre aislado, tome un antitérmico habitual. Bebe abundante líquido si no existe contraindicación. Tome un baño de agua tibia. En el caso de bebés, vigila la presencia de crisis convulsiva. Toma los antitérmicos y antibióticos prescritos. ¿Qué no debemos hacer? No tomes antibióticos y no te los han prescrito. Evita el exceso de ropa. Evita comida y bebidas alcohólicas. No tomes baños con hielo o excesivamente frío. Evita la actividad física y de riesgo. Evita productos homeopiáticos y remedios cáceres. Apliquemos lo aprendido, mis niños. Van a preparar un simulacro con algún familiar en casa acerca del tema de los primeros auxilios. Enlista en algunos casos en los cuales se necesitan los primeros auxilios. Esta fue una nueva sesión de aprendizaje y se despide de ustedes la docente Kathy y Lisa Reyes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.